Y miren muchachas, ¿quién viene ahí? ¡Bien! ¡Eres un momento! ¡Saluditos a la joven! ¡Y bailando! ¡Y bailando! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ajuntos en la botana y la comienzan chiquitos! ¡Todo todo llano, sin pie, bailaditos! Toda la noche, la espina, la vento Toda la noche, la vuelta, la reina Y que con un amor o la balla ¡Y baila, seque! Toda la encubada ¡Y baila muy lejos! ¡Oh, estoy! ¡Taba bailando! ¡No es eso! ¡Ey! ¡Eso es la bolsa! ¡Ajuntos en la shit! ¡Haz un momento! ¡Este no te has repetido! ¡Haz un momento que tú bailas! ¡Pote en trato del rito! ¡Ajuntos en la botana y la comienzan chiquitos! ¡Ajuntos en la batana y la comienzan chiquitos! ¡Ajuntos en la batana y la comienzan chiquitos! ¡Haz un momento! ¡Azú, desqueno, baile, murió, y con las ciudades! ¡Azú, desqueno, baile, murió, y con las ciudades! ¡Ey! ¡Azú, desqueno, baile, murió, y con las ciudades! 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 ¡Azú, desqueno!